Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy chicos tenemos una revolución Cubos de Rubik uno por uno y Spinner, pero todo en el mismo producto Así que nada, una auténtica maravilla por parte de Gigi Vamos a ver un poquito qué cubo es este y qué es lo que hace Y no me rayo más, así que dentro vídeo Ok chicos, mirad lo que tenemos por aquí ¿Qué cubo es este? No sé, parece un Spot Cube, ¿no? O algo así Nada, son dos cubos muy sencillitos que ha sacado Gigi al mercado Va, sencillo, esto no es... prácticamente ni se pueden resolver de lo sencillos que son La solución máxima que nos está a uno o dos movimientos No lo imagináis, esto es lo WCA Es un uno por uno, no tiene nada, es un cubo uno por uno, ¿veis? Un marco fijo, pero tenemos centros, centros móviles Como si fuesen los centros de un cubo de Rubik 3, 3x3 Vale, de hecho... Vale, claro Claro, son solo los centros del cubo de Rubik Pero si en un cubo de Rubik intentamos simular eso Lo que pasa es que tenemos aristas Y las aristas también las vamos a mezclar, ¿no? En este cubo, realmente todo esto es un marco fijo, ¿veis? Y tenemos tan solo los centros del cubo Nada, se puede desordenar así Gira muy bien, ¿vale? Hay que coger un poquito de la entidad atrás Bueno, con un dedo solo incluso también Y nada, y para resolverlo pues Tan solo tenemos que poner un centro en su sitio Luego mirar aquí en el lado adyacente Y poner otro centro No tiene mayor historia Y hay dos versiones, ¿vale? Esta que sería la versión plana Y esta que sería la versión spinner ¿Vale? Tiene aquí como una depresión circular en cada centro ¿No? Y bueno, tiene como un cojinete también supongo en cada centro Lo coges así y gira De hecho, giran independientes, ¿vale? Como el cojinete este de arriba Con respecto al de abajo O giran independientes Si yo hago así ¿Veis? Giraría tan solo este Entonces lleva como 6 cojinetes ¿Vale? No tiene nada De hecho, bueno Gira igual De aquí y de aquí ¿Vale? Mirad que bonito Por aquí y por aquí Y es que apenas se puede mezclar ¿Vale? De hecho Vamos a contar los giros Para resolverlo Vale, aquí tendríamos un giro Y ahora, vale Aquí hay que hacer un U2 Pero un U2 Lo contaremos también como un giro Entonces, dos giros O sea que Si seguimos Si los U2 los contamos como un giro La solución máxima Estaría a dos giros No puede haber lugar a otra solución Aquí, por ejemplo ¿Veis? Estaríamos a un giro ¿Vale? De hecho sería Un giro Y cubo resulta Nada, no tiene nada Tan solo quería mostrarlos Son muy curiosos Y a la hora de tener Un uno por uno O incluso de regalarle A un niño muy pequeño O ¿No? A cualquier persona Que se le dé muy 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 mal Los rompecabezas Pues bueno Estaría bien Se lo da Oye, mira a ver si lo puede resolver ¿No? Y seguro que lo resuelve Y se motiva ¿Vale? Gira muy bien Se nota con cierto peso El tamaño es un pelín más grande Que un cubo dos por dos ¿Vale? Esto por ejemplo Creo que Bueno, creo que esto era de 50 ¿No? El cubo este Más genético Uno, uno, dos Pero bueno Creo que este era de 47 O 48 milímetros Pero bueno Un dos por dos sería de 50 Esto creo que es de 53 Pues bueno Ya lo hacéis una idea Más o menos del tamaño Tiene cierto peso Y entre las dos versiones Pues bueno Quizás yo me copiaría La versión spinner Ya que ¿No? Pues da Da un poquito más de vuelta Que la otra De hecho Si lo giramos así un poco ¿Vale? Y con este mini desfase Le damos ¿Vale? Se ve Se ve el cubo girar Pero se ve como girar Incluso un pelín desfasado Ya digo Tan solo quería mostrarlo Esto no tiene nada Así que Lo de siempre Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en otro Adiós